Vengan todos, vamos a cantar una canción del amor y de la gloria de Dios. Y al mundo reanimar con esta canción, una canción del amor y de la gloria de Dios. ¡Levantémonos! ¡Vamos a cantar y compartir el mensaje de paz y unidad! ¡Levantémonos! ¡Vamos a cantar y compartir el mensaje de paz y unidad! Este es el día prometido, el día de días, olvidemos ya nuestras tristezas y penas. Este es el día prometido, el día de días, olvidemos ya nuestras tristezas y penas. ¡Qué alegría, qué felicidad! Estamos contemplando las victorias de Dios. ¡Qué alegría, qué felicidad! Estamos contemplando las victorias de Dios. Vengan todos, vamos a cantar una canción del amor y de la gloria de Dios. Y al mundo reanimar con esta canción, una canción del amor y de la gloria de Dios.